... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Oye! ¡Alo! a lo hoy a lo o de esa bueno no era para decirle que ha de río negro es a la 25 a la 25 sport el equipo que vas a grabar se llama la 25 sport es un amarillo pasa por ahí y sigue derecho que por allá encuentra la entrada va leyendo por ahí ¿qué? no, no le escucho, no le escucho nada saludo 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 Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la rueda? ¿Sí? ¿Hasta qué hora? ¿Para dónde vas? Ah, no, hágale, hágale, hágale. No, era para que fuéramos a grabar un vídeo en Belén. ¿Ah? Si, es una final. Si no, es que necesitamos fotos y vídeos, entonces era para que hicieramos. Ah, bueno, hágale. ¡Suscríbete! ¡Apudero! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ángel. Ángel. Amarillo con negro. O blanco. O blanco con amarillo. Gracias. Sí, ahí arriba, la tribuna. No, pues pongo uno abajo y dos arriba. Sí, por lo general uno abajo y dos arriba. Entonces el de abajo uno lo saca del todo y los otros ya los organiza arribita, que le queden bien. Ah, pues si veo que están muy bajitos, sí, pues ya usted, eso se lo organiza como a usted le quede bien huevón. ¿Cómo así? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.